El informe sobre la labor del gobierno que presenta los recientes avances de China y establece metas para los próximos años ha llamado la atención dentro del país asiático. CGTN ha conversado con personas de diferentes sectores para saber cómo se ha recibido dicho informe. El informe anual sobre la labor del gobierno chino ofrece información sobre el desarrollo económico y las condiciones de vida en el país. En opinión del Centro sobre China y Globalización, el informe presenta claves sobre el desarrollo del país. Lo que me llamó la atención del informe fue el resultado de China a través del camino de reforma y apertura, teniendo en cuenta que este año se cumple el cuadragésimo aniversario del inicio de esta política. Además de profundizar en la reforma, China debe aumentar su entendimiento con la comunidad internacional y tener mejores intercambios con ella, para lograr el 6,5% de crecimiento del PIB, que se ha establecido como objetivo y atraer más inversión y talento. Los miembros de este centro de investigación indican que el informe les ha inspirado para contribuir al desarrollo del país. Gao Chao y Li Yunping son abogados en Guangzhou, en el sur de China. Lo que más les impresionó del informe fue el énfasis en el derecho y la educación. Como abogado, me siento bastante inspirado por el contenido relacionado con el avance de la administración basada en la ley. Solo a través de eso podemos aumentar la conciencia legal de la gente y mejorar la efectividad de la gestión administrativa. El informe sobre la labor del gobierno afirma que el gasto en educación representa más del 4% del PIB y que más de 3,6 millones de estudiantes en áreas rurales se han beneficiado del programa de mejora alimentaria. Yo vengo de una familia rural y sé lo importante que es la educación para los individuos y para el país. En la ciudad suroccidental de Chengdu, Song Guangqing, una educadora, siguió la presentación del informe a través de su teléfono móvil. El primer ministro dijo en la presentación del informe sobre la labor del gobierno que el país planea suprimir la brecha entre las áreas urbanas y rurales en lo referente a estándares educativos. Como educadora creo que es un esfuerzo que merece la pena y quiero participar en esta causa. Por su parte, Wanlu, que ha creado una empresa emergente en Chengdu, tomó nota de todo lo que podía afectar a su sector. Según el informe sobre la labor del gobierno, el país planea seguir desarrollando el sector tecnológico y la innovación. El mercado ya ha hecho notables progresos, pero recientemente he percibido cierta desaceleración. Me parece que se trata de la selección del mercado. El mercado se está regulando más. Espero que las políticas gubernamentales puedan impulsar aún más la innovación y ayudar a que las empresas y los proyectos realmente buenos prosperen. El informe sobre la labor del gobierno de 2018 será debatido ahora por la Asamblea Popular Nacional de China. Cuando concluya la sesión plenaria anual, el 20 de marzo, quedará completado con los compromisos para este y los próximos años. CGTN en español. CGTN en español. CGTN en español. CGT, CGT. CGT, CGT, CGT N